Música Esta moneda tiene azul y blanco Azul y blanco La que gana Azul y blanco La que gana decide que terreno quiere iniciar Blanco La que gana decide que terreno ¿La que gana? Raquel Raquel M, 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 A M, M, A M, M, A ¡Espeli! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Tali, ahí! ¡Ahí! ¡De una, entrale! ¡Eso no puede pasar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Vamos los Kami! ¡Vamos los Kami! ¡Vamos los Kami! ¡Dale! ¡Y medio Vacher! ¡Vamos los Kami! 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 ¡Vamos los Kami